El crecimiento desmedido de la población en Iquique ha hecho que el tema de la vivienda se convierta en un problema, una situación que se agrava desde el momento en que pareciera que los edificios de departamento son construidos en todas partes por causa de la falta de un plano regulador comunal. Actualmente sabemos que el plano regulador comunal de Iquique se va a volver a licitar, esperamos que sea dentro del primer semestre del 2015, ya conocemos también el hecho de que se está buscando hacer esta oferta atractiva para que oficinas de arquitectos con amplia experiencia, la generación de planos reguladores puedan interesarse en desarrollarlo y creemos que es un enfoque correcto, lamentablemente estamos actuando en un escenario reactivo. Según Patricio Pavés, en Iquique no hay terrenos para construir, por eso se construye donde se puede y no donde se debe, situación que afectará a nuestra ciudad mientras no se aumente el radio del suelo urbano hasta el sur del aeropuerto. Hoy día el crecimiento de la ciudad que se ve un poco caótico y que se ve realmente que la ciudad se satura de edificios, es producto de ese déficit de planificación. Nosotros tuvimos un crecimiento demográfico impresionante en los últimos 10 años, la ciudad no estaba preparada para acoger la llegada de tantas personas, por lo tanto si usted hoy día ve una cantidad enorme de edificios en construcción es porque detrás de eso hay una demanda. Sin embargo no solo está atrasado el plano regulador comunal, sino también el intercomunal, el cual está actualmente en Contraloría desde hace varios años. Como Ceremi nosotros ya ingresamos el año pasado al gobierno regional las observaciones subsanadas de la Contraloría con respecto al plan regulador intercomunal y actualmente está en revisión de la Contraloría regional. Una vez que la Contraloría regional lo revise, lo debería despachar hacia la Contraloría General de la República en Santiago para su promulgación. Ese proceso ya que escapa un poco de las gestiones que vamos a hacer nosotros, nosotros ya cumplimos con haber enmendado las observaciones y haberla ingresado al gobierno regional. Recordemos que el plano regulador intercomunal tuvo varias irregularidades que fueron denunciadas por el senador Fulvio Rossi durante el gobierno anterior. Sin embargo hasta el momento no existen indicios sobre cuándo pueda ser promulgado. Este es un proceso que lleva mucho, mucho tiempo. Esperamos dentro de nuestra administración poder sacarlo adelante para empezar a definir cuáles son los alineamientos y los planes integrales. Ustedes saben bien que nosotros estamos trabajando en un proyecto de una madre urbanización la cual está orientada a poblar todo el sector de Alto Playa Blanca donde pensamos construir más de 5.000 viviendas, de las cuales 2.000 de ellas van a ser sociales. Por lo tanto es nuestro interés, es nuestra intención agilizar todos los distintos procesos que hoy día ya están avanzando en forma paulatina. Nuestra región ha tenido un crecimiento demográfico importante que no está siendo organizado por los documentos respectivos. Algo que a futuro dejará su huella negativa en la urbanización de nuestra ciudad que está perdiendo su patrimonio arquitectónico en pro de la necesidad de conseguir una vivienda digna.